El expresidente panameño Ricardo Martinelli no acudió a la audiencia judicial por un caso de presunto blanqueo en la compra de un conglomerado de medios. A la audiencia acudió Luis Eduardo Camacho González, abogado de la defensa de Martinelli, que en enero pasado alegó que gozaba entonces de un fuero penal electoral, lo que retrasó hasta ahora la audiencia en su contra. Este caso emblemático está relacionado con la compra del conglomerado de medios Grupo Editorial Epasa en 2010, mediante un supuesto blanqueo de capitales que involucró a una decena de bancos locales de Suiza, China y Estados Unidos. Según las investigaciones del Ministerio Público, se transfirieron en un complejo esquema 43,9 millones de dólares para comprar el conglomerado, monto del que hasta 2019 se había logrado recuperar 9,2 millones en acciones, sostuvo la Fiscalía. Además de los casos en Panamá, por presunto blanqueo, el expresidente es investigado en España por un caso de presunta corrupción por sobornos que la constructora española FCC confesó haber pagado en Panamá y por otro supuesto espionaje a una mujer en Mallorca.